Noticias Uno conoció el testimonio de alias Juancho Dique sobre el apoyo que los paramilitares le habrían dado al hoy presidente del Senado Javier Cáceres para su elección del año 2006. Sobre esta relación habían testificado otros cuatro, pero ahora la suerte de Cáceres estaría en manos de alias Diego Vecino y alias Jorge 40, cuyos testimonios se están tramitando. El senador Cáceres, que siempre ha negado esta relación, no contestó los llamados de Noticias Uno. Uber Bank, que salió a Juancho Dique, el desmovilizado jefe paramilitar de Bolívar, le contó a los investigadores de la Corte Suprema de Justicia en detalle algunas reuniones que tuvo con varios políticos de la región previo a las elecciones de 2006. Durante su declaración habló del apoyo a políticos como Vicente Vlel, Javier Cáceres, William Montes y Libardo Simancas, unos condenados, otros absueltos y otros como Cáceres en investigación. ¿Concretamente aquí el acuerdo, la reunión que tuvo usted con Cáceres, que le nombró ese enlace, y era para que usted apoyara, ustedes las defensas apoyaran el 2006 a Cáceres también en las votaciones? Sí, señor. ¿A través de este enlace? De este enlace. Según el paramilitar, el enlace fue sugerido por el expresidente del Senado, Javier Cáceres, durante una reunión que sostuvieron entre 2003 y 2004, porque no recordó bien la fecha. ¿Ustedes quedaron en que coordinaban con quién? Con ambos dos pinos. ¿Qué coordinaban? Bueno, coordinaban como era la persona más allegada de Cáceres y llegada a Cámara de Defensa, ya como para la próxima elección. La delegada de la Corte le preguntó sobre el acuerdo. ¿Ustedes, al sacar eso con Cáceres, él qué les daba a ustedes a cambio? ¿Qué le digo? No. Todo senador que quería voto en un departamento le da apoyo solamente al alcalde. Y nosotros le exigíamos a esos señores que cuando ellos ganaran, tuviera inversión en la región. Cuando le preguntó al paramilitar sobre la votación de Cáceres, alias Juancho Dique, dijo que de esos había alias Diego Vecino, a quien le entregó su paquete político porque luego él se desmovilizó. Concretamente, ¿qué votos se le dieron? Doctora, a Nufo era el intermediario. Yo ese paquete se lo entrego yo a Diego Vecino. ¿Qué fina tuvo Diego Vecino? Me gustaría que Diego Vecino venga y lo explique aquí. ¿Qué pasó con todo eso? Si Cáceres se quedó con Diego Vecino, ¿os hubo más de 40? La Corte sigue analizando las declaraciones que han entregado sobre Cáceres los jefes paramilitares, alias Salvatore Mancuso, Tinoco, Zambrano y Ernesto Báez, porque hasta ahora no han coincidido del todo. Por eso, Juancho Dique dice que hay que llamar a Diego Vecino y a Jorge 40, quienes podrían aclarar qué sucedió finalmente con el expresidente del Congreso.